Música Compa me gusta su vieja, y si pero lo arreglamos, a lo mejor no lo nota, pero le dio nos gustamos, si le doy yo el comentario Hasta varazos nos damos Compa me está confundiendo, llorando con esa morra, llorando con pura princesa, quédese con esa zorra No se olvide que en ti es Y yo no tomo de goza No se ofendiendo a mi vieja, cuida su comportamiento Manejo carro del año, o no lo hace en el asiento No pongo en riesgo su vida Soy un matón, se lo advierto Desde que lo conozco, sin un beso en la bolsa, el baquetón es ese hombre que va a tener carro el año A 72 meses, el baquetón es de 60 Guarde su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver, puede salir en la prensa, a los gatos como ustedes No me cierre compañero No les permito una ofensa Está hablando con el diablo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Dígame la raíz cuadrada de nueve, compadre ¿Y qué tiene que ver eso con...? La inteligencia Ah, no, yo estoy hablando de otra inteligencia Ah, inteligencia No de la matemática El kinder día se ha acabado, huevón Y ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale más Voy a cortarme la lengua Para que el pelo no labre Desde el sema de la empresa ¡Él es mi padre! Mira lo que dijeron, compadre Porque su jefe es mi padre Muchas gracias Permiso